¿Con qué sueña Stephen King? ¿Qué sueños atormentan a este escritor estrella, cuyas novelas han sido fuente de inspiración para una cantidad fabulosa de películas y series de televisión? ¿Cuáles son las pesadillas de este maestro del suspense y el terror? La gente me pregunta qué me da miedo. Todo me da miedo. Quiero ser tu amigo. Quiero acercarme a ti, rodearte con mi brazo y decirte, oye, ¿quieres ver algo increíble? Es genial. Ya verás, te va a encantar. Y de eso se trata. Tienes que asustar a la gente. El 5 de abril de 1974, el mundo descubrió su nombre. Fue la primera heroína de una prolífica obra literaria que pervertiría el sueño americano. Carrie es la historia de una adolescente solitaria con un extraño y maléfico poder que convierte el baile de graduación de su instituto en una pesadilla. Contiene escenas tan terroríficas que no se pueden mostrar en este anuncio. Carrie, clasificada R. Torpe y poco agraciada en la novela, convertida en una criatura hipersensible en la película realizada poco después, la joven Carrie explota traspasando todas las fronteras del horror y convierte su baile de graduación en la antesala del infierno para vengarse de la crueldad de sus compañeros del colegio. A través de la brecha abierta por Carrie, se precipitará una abominable manada de monstruos. Un sabueso sediento de sangre, un escritor fracasado perseguido por fantasmas horribles, un coche resplandeciente cuyo carburante es la crueldad, un payaso caníbal que acecha a los niños de lo suburbioso. Detrás de todo ese horror, un solo espíritu atormentado, el de Stephen King. Es sencillamente el autor que más libros vende en el mundo. ¿Le avergonzaría que se lo señalara? No, en absoluto, me parece bien. Un novelista de una productividad sobrenatural que durante más de 50 años se ha mantenido como el emperador indiscutible de los relatos de terror. He hecho todo lo que ha estado en mi mano para que os caguéis de miedo. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Un autor que desde la saga La Torre Oscura a La Milla Verde ha representado como ningún otro el lado oscuro de la humanidad. ¿Por qué nos invade esta devoción por el horror, los asesinatos y los psicópatas en la literatura y en el cine hoy en día? Bueno, creo que hay una docena de razones, pero las primeras diez son que la gente piensa que el terror es divertido y las otras dos, creo que la gente está asustada y creo que las películas de terror son siempre mucho mejor negocio cuando la gente está asustada, cuando la gente está preocupada por su vida y ve en ello no solo una manera de deshacerse de algunos temores, sino también una forma de liberar su agresividad. La sociedad da puntos por un buen comportamiento emocional, así que obtenemos puntos por ejercitar esos músculos emocionales. La sociedad aprueba el amor, la amistad, la lealtad, el humor, ese tipo de cosas. Pero por cada una de esas buenas emociones, tenemos otra oscura también. Tenemos miedo, agresividad, ira. Todos tenemos, supongo, impulsos y a veces tendemos al sadismo y ese tipo de cosas. Y un relato o una película de terror nos dan la oportunidad de ejercitar ese lado de una manera comparativamente inofensiva. de vez en cuando la gente necesita experimentar eso tienes que tener un poco de locura en tu vida en tu vida consciente creo así como en tu vida inconsciente y onírica otra razón por la que a la gente le gusta esto es porque se trata de un ensayo para la muerte es una forma de prepararse la muerte es el gran acontecimiento dentro de 200 años ninguno de nosotros estará aquí todos estaremos en otro lugar y estamos en una posición muy incómoda somos las únicas criaturas al menos hasta donde sabemos capaces de contemplar nuestro propio fin sabemos que va a suceder tenemos que hacer algo al respecto para poder afrontarlo sin volvernos locos en ese sentido el relato o la película de terror son un poco como esas atracciones de los parques de atracciones que emulan la muerte violenta cosas como el descenso en paracaídas con el que experimentas tu propio accidente de avión los coches de choque con los que puedes chocar de frente de forma inofensiva, etc. Te pillé es verdad, es verdad ¿han visto lo malvado que soy? ¿por qué me gusta hacer esto a la gente? porque es divertido obviamente pero... el monstruoso éxito que Stephen King cosecha desde el comienzo de su carrera tanto en las librerías como a través de las innumerables películas adaptadas de sus novelas demuestra un feroz apetito del público por lo macabro incluso entre los espíritus más dóciles lo que no deja de resultar inquietante no creo que ningún niño se haya sentido impulsado a cometer un acto de violencia por un disco de Metallica de Marilyn Manson o por una novela de Stephen King si estás buscando una excusa para ignorar el problema real y tratar un síntoma puedes tratar las películas y los libros es como matar al mensajero porque te trae un mensaje que no te gusta la verdadera cuestión acerca de la violencia en Estados Unidos en contraposición por ejemplo a la violencia en Inglaterra Escocia y sitios así se resuelve con un solo elemento comparativo y es la diferencia en la disponibilidad de armas la clave son las armas no obstante hay toda una cultura de la violencia en este país y yo sería la última persona en negar que formo parte de ello pero solo soy hijo de mi cultura porque Stephen King es un producto genuinamente americano traumas incluidos este niño de los años 50 quedó profundamente marcado por el asesinato de John Fitzgerald Kennedy pero también por la aparición de una violencia hasta entonces inédita en la sociedad occidental cuando era un niño había un tipo que podría ser el primer asesino en serie moderno llamado Charlie Starweather ese tipo de cosas no ocurría o al menos no ocurría con mucha frecuencia yo tenía un álbum de recortes con un montón de recortes suyos mi madre encontró el álbum y creo que me dijo ¿por qué? ¿por qué te interesa este tipo? había una fotografía de ese joven que había matado a aquellas personas y sus ojos reflejaban un vacío total yo vi algo en aquel hombre que era inhumano pero no quiero decir inhumano en el sentido de demoníaco era como el vacío la nada ni bien ni mal y lo que no fui capaz de decirle a mi madre fue que necesitaba investigar sobre aquel hombre necesitaba saberlo todo de él porque si alguna vez me topaba con él o alguien como él podría evitarlos yo creo que podemos ver incluso con 10 años el potencial de la persona que vamos a ser y sí supongo que oí su llamada oí su llamada como fuente de inspiración literaria o hubo una voz interior que me dijo este es el tipo sobre el que vas a pasar toda tu vida escribiendo sobre esa clase de maldad así que este es el comienzo la línea de salida más allá del placer de dar miedo los relatos de Stephen King son cuentos de hadas modernos que ponen en guardia a sus lectores contra los monstruos de la realidad esa ambición genera una de las obras más importantes de Stephen King IT una saga que relata la lucha de un grupo de amigos contra una entidad maléfica a la que se enfrentan de niños y más tarde de adultos desde su primera publicación IT se impone como uno de los pilares de la obra de Stephen King y de la literatura fantástica en general y 30 años después esta novela alcanza un nuevo hito convirtiéndose en la película de terror más taquillera de la historia en una ambiciosa adaptación que tiene como protagonista al monstruoso payaso Pennywise lo que quise con IT fue escribir sobre como los niños tienen una mayor capacidad para percibir las cosas pero también para creer en ellas y aceptarlas en ella hablo del recuerdo más bonito de mi infancia el amor y el terror y encontrar una mano a la que poder agarrarte cuando las cosas se ponen difíciles y vivir en el mundo es doloroso IT tiene un núcleo temático coherente no puedes ser un adulto en esta o en cualquier otra sociedad hasta que no acabas con tu infancia como es ser niños seguros por tanto lo que realmente quise hacer con IT fue intentar crear un puente quería dar a los lectores adultos la oportunidad de revivir esos años en la medida de lo posible y se remonta pienso a los cuentos de hadas creo que una de las cosas que se supone que hacen los relatos de terror es transportarnos de nuevo a la infancia donde todo parece estar fuera de control porque como adultos se supone que debemos tener el control pero cuando nos paramos a pensar en ello no lo tenemos los cuentos los cuentos los cuentos de hadas terroríficos de Stephen King reservan un lugar especial a los personajes infantiles quien escribirá las historias de terror son también una reafirmación de la imaginación en ese sentido el trabajo del escritor de fantasía consiste en transportarnos de nuevo a la infancia durante un tiempo si en uno de mis relatos le otorgo un don a un niño como sucede en el resplandor con la habilidad de Danny para brillar para ver el futuro o la telequinesis de Carrie White es otra forma de decirle al lector mira al niño que hay en ti que dones tiene ese niño ¿te has fijado en cómo piensa? porque los niños no tienen un pensamiento rectilíneo toman desvíos son dúctiles una de las cosas que me interesa mucho de los niños es su capacidad de abrirse a mundos de ensoñaciones y fantasía se creen cualquier cosa si les dices que la gente puede volar lo creerán creerán cualquier cosa que les digas y lo creen porque están locos y nosotros les permitimos que estén locos no, 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 no no, no, no los niños hablan con gente que no existe hasta que la enfermedad de la racionalidad se instala en ellos permitimos a nuestros niños que estén locos hasta que tienen unos ocho años y entonces empezamos a decirles ¿por qué no maduráis? madurad y lo hacen maduran se convierten en doctores en ingenieros ¿qué pasa con su imaginación? se encoge a medida que su cuerpo crece su capacidad para imaginar toda la gama todo el mundo de maravillas comienza a encogerse ¿comprendes lo que quiero decir? pagas un precio por madurar y es un alto precio y a los adultos ¿puedes enseñarles a usar su imaginación de nuevo? yo creo que sí que una de las razones por las cuales acuden a mis libros es porque lo que intento decirles es escuchad utilizad vuestra imaginación de nuevo los relatos de Stephen King buscan reavivar nuestra capacidad de soñar invitándonos a buscar la fantasía en la realidad más banal la más deshumanizada y será también el tema de su primera y única película como director la rebelión de las máquinas en la que las máquinas declaran la guerra a la humanidad vivimos en una sociedad tecnológica por el amor de Dios donde la mayoría de nosotros utilizamos cosas como la televisión luces eléctricas los hornos microondas y no tenemos ni la más remota idea de cómo funcionan esas cosas lo que es una especie de magia yo tengo miedo de los camiones de los coches la rebelión de las máquinas trata de camiones Christine trata de un coche que se conduce solo porque cuando era un niño me parecían enormes y yo era tan pequeño entonces tenía la misma imaginación que tengo ahora recuerdo que siempre temía que uno diera marcha atrás y me atropellara y cuando miraba los faros me parecían ojos hay muchos coches que parecen estar vivos me encantan las máquinas y al mismo tiempo me aterrorizan a las máquinas no les gustamos no les gustamos nada por eso la gente sufre descargas eléctricas a mí este chisme me parece peligroso lo parece ¿verdad? me encantó Christine de Carpenter estuve riéndome durante toda la película no porque fuera divertida sino porque era ese tipo de risa que te produce descubrir que alguien ha entendido lo que quieres contar y al igual que cuando hace descarrilar un tren Stephen King utiliza la fantasía para distorsionar su realidad y la de sus lectores la gente dice que debes escribir sobre lo que conoces pero lo que yo conocía era aburrido crecí en una pequeña ciudad no había agua corriente fui a un colegio con una sola clase que compartían los diferentes cursos aquí fue donde crecí aquí esta es nuestra casa todo el barrio ha cambiado mucho pero esa era mi habitación escribí dos libros que terminaron publicándose en esa habitación nuestro padre nos abandonó cuando yo tenía dos años según mi madre una noche le dijo que salía por un paquete de cigarrillos y nunca regresó encontramos cajas con sus cosas contienen libros y papeles era navegante en la marina mercante y encontramos cajas con sus libros y papeles en el desván de mi tía para entonces yo ya había empezado a publicar relatos extraños y encontré una caja entera de libros de bolsillo sobre monstruos y demonios y el hombre del saco así que parece que teníamos intereses comunes para mí la existencia no era idílica ni hermosa ni nada parecido era simplemente aburrida yo quería salir al espacio exterior luchar contra monstruos en los pantanos de la Amazonia así que escribía sobre esas cosas y más tarde encontré una manera de fusionar esos dos intereses mi interés en lo extraño y misterioso y en el mundo moderno para mí el truco consistía en encontrar una suerte de puente entre las historias de terror gótico que se escribieron en el siglo XVIII y el mundo en el que vivimos hoy porque Frankenstein en Drácula se sitúan ambos en Europa y hay una sensación de antigüedad en ellos hay castillos hay páramos y yo no vivo en ese mundo me gustaba un escritor llamado Richard Matheson creo que fue el primer autor al que leí en mi adolescencia que hacía cosas que Lovecraft no hacía sus historias no se situaban en Europa del Este el horror podía tener lugar en la tienda de conveniencia del barrio o abajo en tu calle podía estar sucediendo algo horrible para mí cuando era un niño aquello fue una revelación algo súper excitante situaba el horror en lugares que me eran familiares estaba impartiendo un curso sobre Drácula en el instituto lo hice en tres o cuatro ocasiones y cada vez que lo impartía más me interesaba lo potente que era la novela como historia una noche que estábamos hablando sobre ello dije y esta es la pregunta mágica dije ¿qué pasaría si Drácula regresase hoy? pero supongamos que volviera a una pequeña ciudad en algún lugar del interior de Maine cuando pasas por esas ciudades todo el mundo podría estar muerto y ni siquiera te enterarías y escribí una novela titulada El misterio de Salem's Lot en la que un vampiro europeo llega a una pequeña ciudad de Maine Jerusalem's Lot se instala allí y abre una tienda de antigüedades y convierte a todos los habitantes de esa pequeña ciudad propietarios de hostales barberos y policías provincianos en vampiros es un municipio extenso y placentero al que sus antiguos habitantes llamaban el solar y donde jamás sucedía nada demasiado notable pero hace poco más de un año algo fuera de lo común empezó a suceder en Jerusalem's Lot la gente comenzó a desaparecer muchas de sus historias están situadas en Maine ¿qué tiene de especial ese ambiente para sus novelas? no creo que sea solo el ambiente creo que escribiría historias espeluznantes donde quiera que viviera porque así es como estoy construido es para lo que estoy hecho más allá de su inventiva desbordante Stephen King permanece anclado a la idea de escribir sobre y para los habitantes de su estado natal donde reside todavía en una vieja casa burguesa restaurada a su estilo me quedé aquí porque todo el mundo me conoce y yo les conozco a ellos y como escritor me he quedado por la misma razón que William Faulkner se quedó en Mississippi porque hay muy pocos lugares en el mundo que son tuyos que realmente conoces y sobre los que puedes escribir la gente de aquí me parece muy auténtica y muy real en el sentido de que son personas que están ahí trabajan duro claro que sí aquí me han tratado siempre como a un ser humano y no como a un bicho raro me tratan como siento que soy una persona normal y corriente que se esfuerza en su trabajo profundamente anclada en una América rural a menudo pobre la obra de Stephen King es considerada una literatura fácil accesible a la mayoría un estilo popular que la crítica literaria percibe desde hace tiempo como vulgar y de un nivel inferior soy hijo de mi cultura y detesto la idea de que exista una una línea divisoria entre la literatura seria y la popular pero también creo que hay una parte de la crítica que dice nosotros los críticos somos los elegidos los orgullosos los valientes somos quienes sabemos realmente lo que es la literatura de calidad y no somos muchos los auténticos frikis empollones que comprendemos su verdadero significado machacándolos bien a todos bueno lo he expresado así pero lo cierto es que la crítica prefiere apoyar a autores que tienen un margen de repercusión bastante limitado y hay un sentimiento entre la verdadera inteligencia crítica de que cualquier autor al que le lee mucha gente no puede ser muy bueno porque el nivel medio de los lectores es muy bajo y eso es totalmente falso en cierto modo me he resignado a la idea de que se me considerará un novelista popular con virtudes de novelista popular y defectos de novelista popular a veces recibo cartas de gente que me dice no dejan a nuestro profesor que enseñe su novela en clase mi reacción es de puta madre genial léela por tu cuenta y haz tu propio análisis de ella hazlo fuera de clase si significa algo para ti eso es lo que importa pero si vuelves a leerla me gustaría pensar que habrá algo más aparte del impacto emocional del viaje emocional con tique electrónico la gente habla de leer entre líneas cualquier obra de ficción de terror ya sea en forma de novela o de película tiene subtextos en otras palabras la ficción de terror la ficción de fantasía la ficción imaginativa son como un sueño muchos de los sustos de las pesadillas que tenemos en los libros y en las películas son simbólicos esa devoción por el subtexto Stephen King la hereda de las novelas de ciencia ficción de los cómics de terror y sobre todo de las películas de monstruos que devora vorazmente durante su juventud porque esta cultura pop a priori ligera y efectista conecta profundamente con las inquietudes de un niño de los años 50 en los años 50 hubo una serie de películas de terror en los Estados Unidos sobre insectos gigantes los había por todas partes una con James Arnes titulada la humanidad en peligro sobre unas hormigas gigantes en las alcantarillas de Los Ángeles otra era el principio del fin en donde unos saltamontes gigantes invaden Chicago y para deshacerse de los saltamontes graban la llamada de apareamiento del saltamonte salvaje y la emiten en embarcaciones por el lago Michigan los saltamontes salen de los edificios se meten en el lago y se ahogan porque al final el sexo siempre nos lleva a la perdición la causa en todas aquellas películas era siempre la misma siempre era lo mismo la radiación la película empezaba con imágenes de noticias sobre la explosión de bombas y una y otra vez aquellos bichos enormes caían sobre las ciudades y las aplastaban en una representación simbólica bastante clara de lo que un arma nuclear haría a una ciudad real cuidado con la niebla es radioactiva está llena de veneno y se desplaza muy rápido el viejo científico al final de la humanidad en peligro dice hemos abierto una puerta que nunca podremos cerrar y detrás de esa puerta hay una luz blanca y y y y y y y y Escribo cada libro dos veces. La primera vez, cuando sale de mi cabeza y llega a la página, lo que más me preocupa es el aspecto emocional. Pero en un libro puede haber más. Eso fue lo que me ocurrió mientras escribí a Carrie, cuando me di cuenta de que el libro, además de ser una historia sobre una niña triste con poderes psicoquinéticos, era una historia sobre la sangre y lo que la sangre significa para nosotros. La sustancia real, que proporciona profundas conexiones metafóricas con cosas como la religión, lavados con la sangre del cordero, con la edad adulta, que en las mujeres está simbolizada en parte por su primera menstruación. La sangre también simboliza poderosas conexiones familiares que a veces detestamos y no podemos abandonar. Creo que la gente joven que no lee habitualmente se siente atraída por esa combinación de impacto emocional y a veces investigación intelectual, honesta y simplista. Creo que incluso aquellos que no son capaces de detectar una unidad temática piensan que los libros son mejores cuando tratan de algo y, sobre todo, cuando tratan de algo que les concierne. Porque una novela como El resplandor, pasé un año trabajando en ella, un año de mi vida, tiene que tratar de algo. Apegado a sus raíces populares, pero también a una escritura visceral, Stephen King solo podía sentirse traicionado por la adaptación cinematográfica que hizo Stanley Kubrick de su novela, El resplandor. Ya que la película, muy cerebral, se aleja del carácter exuberante de la obra original, repleta de fantasmas y animales carnavalescos que custodian un hotel embrujado, aislado en la montaña. I love you, Danny. I love you more than anything else in the whole world. I'll never do anything to hurt you. Never. You know that, don't you? Yes, Dad. Good. Stanley Kubrick era el tipo más frío del universo. Y yo soy un tipo cálido, pegajoso y sentimental. La diferencia entre la versión de El resplandor de Kubrick y la mía es que la mía acaba con el hotel en llamas y la suya con el hotel congelándose. ¡Danny! ¡Danny! Creo que es una película muy ambiciosa. Me encanta su factura y con el paso del tiempo me gusta cada vez más. Pero tengo días en los que pienso que le di a Kubrick una granada activada y él se tiró encima de ella. El resentimiento de Stephen King hacia la película de Kubrick se explica también por el carácter enormemente autobiográfico de la novela, pues a través del escritor alcohólico y violento Jack Torrance, Stephen King se enfrenta a sus propios demonios. Un día llegué a casa y Joe, mi primogénito, que entonces tenía tres o cuatro años, había llenado de caricaturas y dibujos un manuscrito en el que estaba trabajando. Y había mensajes súper cariñosos como, hola papá, y coches y niños y hombres muy altos como suelen dibujarlos los niños con piernas muy largas como las de papá. Y yo pensé para mí, pequeño hijo de puta, lo mataría, lo mataría. Mira lo que ha hecho. Y eso se convirtió en la base del resplandor. Usted debe saberlo todo, doctor, dijo Jack. Poco después del nacimiento de Danny yo caí en el alcoholismo. Durante toda mi época de universitario tuve un problema con la bebida, que empeoró bastante después del nacimiento de Danny, en la época en que escribir se me hacía muy difícil. Cuando Danny tenía tres años y medio, me derramó una lata de cerveza sobre los papeles con los que estaba trabajando, o con los que estaba perdiendo el tiempo, en todo caso. Y bueno, a la mierda. Lo que ocurre en mi vida aparece en mi ficción. Recuerdo que mientras escribía El resplandor sobre el borracho seco de Jack Torrance, pensaba para mí, Dios, cómo me alegro de no ser ese tipo. Yo bebo mucho, pero no tanto. No llego a esos extremos. Y luego, años después, cuando ya era de nuevo una persona abstemia, me dije, yo era ese tipo. Pero, ¿sabes? Hace tiempo leí, y probablemente tú también, que había que escribir sobre lo que uno conoce. Y yo conozco la vida del escritor, porque soy escritor desde hace muchos años. El hecho de escribir no me parece muy interesante. Puedo escribir sobre ellos sucintamente, pero la verdadera historia debe estar en otra parte. En cuanto a Misery, que trata de un escritor que es secuestrado por su fan número uno, el verdadero interés reside en la relación, la dinámica entre la persona cuerda, que resulta ser el escritor, y la enloquecida fan. Misery me dio la oportunidad de hacer un par de cosas. Hablar un poco de la relación insana que algunos fans tienen, ya sea con escritores, con estrellas del pop, o estrellas de cine. Lo que Paul Sheldon descubre es que lo que Annie Wilkes le está diciendo es que lo que se le da bien es escribir esas novelas románticas, y que lo mejor es que se dedique a lo que sabe hacer. Es triste, pero es así. Escribes libros para averiguar cuáles son tus sentimientos sobre las cosas, ¿no crees que es así? Sí, y si terminas sabiendo lo mismo que sabías al principio, será una mala novela, creo. Sí, es cierto. Tienes que saber más, un poco más que cuando empezaste. Tienes que tener una visión diferente del asunto. Y una de las cuestiones es que si dedicas todo ese tiempo a escribir un libro, deberías ser capaz de sacar en limpio algo más importante que un salario. Hay, por tanto, una faceta introspectiva en las novelas de Stephen King que se interroga con frecuencia sobre su condición de escritor de thrillers y de novelas de terror, como en La mitad oscura, adaptada al cine por un viejo cómplice del novelista, el director de La noche de los muertos vivientes, George Romero. Trata de un escritor de literatura seria, Tad Beaumont, que tiene un alter ego que escribe novelas policíacas con el seudónimo George Stark. Y cuando intenta deshacerse de Stark, de su seudónimo, este cobra vida y empieza a acosar a la gente para que Tad vuelva a escribir sobre él. Yo quería escribir sobre las diferentes personas que somos. Siempre me he preguntado quién soy cuando escribo, porque cuando escribo no estoy en la habitación conmigo mismo. La única vez que pensé que había ido demasiado lejos fue cuando escribí una novela titulada, cementerio de animales, que se acercaba mucho a la realidad. El pueblo, Ludlow, es un pueblo real donde estuve enseñando literatura creativa. Un día mi hijo, que ahora es escritor por méritos propios y entonces era muy pequeño, salió corriendo hacia la carretera y yo fui corriendo tras él. La única diferencia entre el libro y la vida real es que yo atrapé a mi hijo y Luis no. Pensé, esto es lo más horrible imaginable. Nadie querrá leer este libro sobre un niño que regresa del más allá y se dedica a acuchillar a todo el mundo. Dios mío, algunas cosas eran, eran muy siniestras. Y cuando terminé la novela la metí en un cajón porque pensé que nadie querría leer algo así, pero lo hicieron. Así que... ¡Que se jodan! Cuando me siento delante de la máquina de escribir me convierto en un ser amoral. Pero pienso que mi responsabilidad como artista es solo contar la verdad. Puede que haya contado algunas tonterías sobre fantasmas, goblins, vampiros y muertos vivientes, pero me gusta pensar que he contado la verdad sobre el ser humano lo mejor que he podido. Y también me gusta pensar que es sobre los seres humanos de lo que tratan principalmente mis libros. Y si esa verdad implica un comportamiento violento como resultado de una situación, debo contar esa verdad. De lo contrario, mentiría y me convertiría en un ser inmoral. Si Stephen King anima a esos monstruos a llevar al ser humano a sus límites, es para poder mostrar mejor las disfunciones de nuestra sociedad, con una ferocidad a menudo regocijante. He tenido la oportunidad de hacer cosas bastante subversivas. En La danza de la muerte tuve la oportunidad de escribir sobre lo que ocurre cuando finalmente nos damos cuenta de que nuestra tecnología ha superado a nuestra moralidad. En La zona muerta pude hablar sobre la alienación del prodigio. La persona que sabe algo puede hacer algo diferente al resto. En La tienda pude hablar sobre la codicia en los años 80 y lo divertida que es cuando reflexionas sobre ella y lo hilarante que fue ser americano durante los ocho años de la administración Reagan. Fue la monda vivir aquello. No diré que somos una sociedad perezosa y con sobrepeso. Una generación que se alimenta de comida rápida, conduce todoterrenos, se atiborra de soda y cerveza, ve televisión, viste ropa de la talla XL y sale a pasear y no a correr. Aunque me parece que acabo de hacerlo. Me educaron en la creencia de que los escritores eran los agentes secretos del arte y que debíamos pasar desapercibidos, ser invisibles y de esa manera podríamos recabar material, observar a la gente. Y eso nos ha permitido tomar nota de ello y utilizarlo en nuestras historias. En la primera línea de los poderes malignos contra los que King combate en su obra se encuentran los fanáticos religiosos, cuya violencia mística se presenta como una temible fuerza destructiva. Mi mujer es católica no practicante y suele citar una frase que escuchó siendo una niña cuando estudiaba en colegios parroquiales y acudía a la iglesia todos los días. Por lo visto, la actitud de la iglesia católica hacia los niños es, dadnos vuestros hijos y serán nuestros para siempre. Y cuando un niño es educado en ese ambiente fundamentalmente estricto, y yo lo fui, se instala en tu mente y se convierte en una parte de tu psique para siempre. Y parte del pecado, en mi opinión, es tomar las mentes dúctiles de los niños y moldearlas. Y en los chicos del maíz lo que intenté presentar fue un caso extremo producto del fanatismo religioso. Es un ejemplo muy claro de lo que pienso acerca de la religión y mi idea es que toda religión organizada conduce tarde o temprano a la fosa común. Si alguien te ofrece una Biblia para tu mano derecha, antes o después te ofrecerá una pistola para tu mano izquierda. Hay un Dios, el Dios de los israelíes, y es un Dios esterno y bendecido. Y lo hemos estado molestando mucho tiempo. Y ahora le demanda retribución en el sangre. Es hora de declarar a ustedes mismos. Take sides, the saved and the damned. Read the good book. It calls for expiation. Blood. ¿Qué? Cuando sus héroes se enfrentan, ya sea a iluminados o a necios, King siempre pone en guardia a sus lectores contra el abuso de la colectividad, en particular cuando crea personajes de dirigentes carismáticos que se aprovechan de las debilidades de sus partidarios. Es el caso del político populista Greg Stilson, que interpreta Martin Sheen en la adaptación de La Zona Muerta, dirigida por David Cronenberg. Es curioso. Preconicé a Donald Trump cuando escribí La Zona Muerta y... Seremos más fuertes, más grandes y mejores como país que nunca antes. Estamos en el buen camino. Fíjense en la forma en que Donald Trump recurre siempre a lo mismo. Esto y aquello va a ser enorme, o esto y aquello va a ser fantástico. Esas palabras en sí mismas no significan nada. A los políticos les está permitido perderse en generalidades en lugar de ser específicos. Nosotros no lidiamos con generalidades. Funcionarios electos, que se supone son los mejores, a menudo recurren a la desinformación absoluta. ¿No ves lo que ha hecho? Somos todos gente decente. Somos. Y él ha pregunto en nuestras maldades, en nuestra maldades, en nuestra maldades, en nuestra maldades, en nuestra prejuvencia, en nuestra miedo. ¿No entiendes? Él corre en la maldades. Y lo ha usado para nos todos contra los demás. Desde sus pesadillas a sus cuentos, King siempre nos dice, en definitiva, lo mismo. Solo una mente despierta puede defenderse de los monstruos. A imagen y semejanza de los héroes de su cuento El Cuerpo, que inspiró Cuenta Conmigo, la adaptación cinematográfica dirigida por Rob Reiner, King nos invita a enfrentarnos a nuestros miedos para salir de esa prueba un poco mejores, un poco más sabios. La película cuenta conmigo. Trata de cuatro chavales que caminan por unas vías de tren para ir a ver un cadáver. Es una historia de búsqueda. Es muy sencilla. Son cuatro chicos que van a ver algo. Y en el camino, según uno de los propósitos clásicos de las historias de búsqueda, se supone que vas a descubrir cosas sobre ti mismo. Vivimos en una sociedad en la que muchos creen que las bibliotecas y otras labores culturales son de menor importancia, como si aprender a pensar fuera algo que sucede de forma natural, como aprender a andar. Créanme, no es así. Aprender a pensar es el resultado de un trabajo duro y un esfuerzo constante. No creo en el llamado embrutecimiento de Estados Unidos, pero a medida que la lectura diaria disminuye y es un hecho, el pensamiento analítico también disminuye. Mi esposa y yo tenemos una fundación y tratamos de apoyar a todas las bibliotecas que podemos, porque creo que son un recurso muy importante en nuestras comunidades y significaron mucho para ella y para mí cuando éramos jóvenes, porque no teníamos dinero ninguno de los dos y amamos los libros. Y ahí es a donde vas a conseguir los libros. La habilidad para pensar con claridad y con lógica es necesaria para tomar buenas decisiones y la capacidad de pensar con claridad crece junto con la capacidad de leer. Rebasados ya los 70 años de edad, Stephen King ocupa un lugar sin parangón en la literatura contemporánea. Filántropo, padre de familia, afectuoso, mecenas, se ha convertido en medio siglo en uno de los grandes narradores de nuestro tiempo. Un artista local y universal al mismo tiempo, profundo y siempre accesible. Y es la fuerza de sus pesadillas lo que continúa haciéndonos creer en la posibilidad de un ideal, de un sueño. Bueno, creo que he proporcionado a mucha gente cierta cantidad de placer perverso. Y creo que he sacado a mucha gente de su vida cotidiana para llevarla en trenes de fantasmas. Y la gente ha continuado haciéndolo y tal vez ha disfrutado con ello. No sé si hay algo más allá de eso. Nunca he proclamado que la literatura sea algo honorable. Aunque sí creo que la literatura, las historias salvan vidas, salvan literalmente vidas y hacen la vida posible y abren nuestra vida y la hacen más rica y mejor. Si me pregunta si lo que he hecho es importante, la respuesta es, para mí sí, para los demás, tal vez. ¡Gracias por ver el video!